Buenas a todos y a todas, aquí Miquel Ángel, nuevo vídeo, nuevo murador de la máquina Alcade de Brico Game, que ni más ni menos que este Shootgun Games, vale, así que vamos a darle a ver lo que lleva, juego de pistolas, vamos a ver, tenemos Alien 3, Area 51, tenemos el Area 51 Maximum Forge, tenemos el Bank, tenemos el Best Buster, el Big Book Hunter, el Big Book Hunter Shutter Challenger, seguimos, igual, el 2, la segunda parte, el Spawn of Paradise, el Born to Fight, el Bronx, el Buble Trouble, Carl Evil, el Carnival King, Cheyenne, el Chiller, el Clive Pigeon, Clive Busters, Combat, Crackshot, Critter Cruiser, Crash Bow, Crypt Killer, tenemos el Deer Hunting, Desert Gun, tenemos el Dragon Gun, el Edge Adventure, seguimos, el Ghost Hunter, otro, el Ghost Panic, Golgo 13, vale, tenemos el Golgo 13, Kiseki no Dondou, el Golly Ghost, estos tres son juegos de, molado de pistola, Goom Cham, el Goom Booster, Hammer, el Hide and Catch, el Hit Miss, Invasión de Abductors, el Huedrid, Jurassic Park, Laser Ghost, el Lethal Enforce, el Lethal Enforce, el Lethal Enforce 2, el Lethal Justice, Lion Fire, Bakudan Jero, el Lord of Gun, el Lucky Guild, el Mad Madness, el Maximum Force, tenemos el Machinized Attack, el Mobile Suit Gundam Final Shot, New York Captor, tenemos el Nick Stalker, el One Shot, One Kill, Operation Thunderbolt, Operation Wolf, que también estaba en los salones recreativos, Operation Wolf 3, el Point Black, creo que aquí el amigo Will Wolf subió una partida a su canal de juego de pistola, me parece que uno de ellos era este, el Point Blank, Point Blank 2, tenemos el Poli Trainer, el Rail Chase, el Rapid Fire, el Revolution X, el Shot Shotgun, el Shotgun Gallery, el Shotgun Master, Spade Gun, el Spade Gun, el Steel Gunner, Steel Gunner 2, Supershot, Terminator 2, el Type Tickets, Time Crisis, que nos juega el Time Crisis también, el Time Crisis 2, el Triple Hunt, el Trophy 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 Hunt, este también me parece que la subió aquí, el amigo Will Wolf, jugando con las pistolas, el Trophy Hunt, 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 Team Championship Zero Point el Zero Point 2 el Zombie Ride y ya está y ya hemos dado aquí la vuelta al emulador y nada, espero que os haya gustado, que sepáis que aquí a la máquina arcade a estos juegos de pistolas yo los pedí con las pistolas la Amitrak que aquí os la enseño para jugar a estos juegos de Shorter y aquí arriba tenéis aquí, que no se ve, os lo enseñaré esperad un momento aquí arriba la barra sensora para jugar a este tipo de juegos y nada espero que os haya gustado y nada, hasta el próximo vídeo hasta luego